Y aquí está representado también a alguien... ¡Gracias! 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 Un hombre es un hombre en cualquier lugar del universo y todavía respira que no importa que le hayan cortado los brazos para que no trabaje, no importa que le hayan cortado las piernas para que no camine, no importa que le hayan arrancado el corazón para que no no camine, no importa que no camine, no importa que no camine, no importa que le hayan cortado porque un hombre es un hombre en cualquier lugar del universo si todavía respira y si todavía respira puede a pesar de todo inventarse unos brazos, unas piernas y un corazón para luchar por la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!